Por su parte, las damas cívicas realizaron un acto de desagravio al himno cruceño en la plaza 24 de septiembre. Una falta de respeto totalmente, no solamente a nuestros símbolos cruceños, sino a todos los cruceños. Rechazando cualquier modificación del himno cruceño, las damas cívicas llegaron hasta la plaza 24 de septiembre, donde realizaron un acto de desagravio. Que vivimos y nacimos y estamos en este departamento. Vamos a venir a entonar todos los días hasta que saquen esa parte que han cambiado, hasta que desistan y vamos a estar todos los días aquí entonando nuestro himno. Piden unir esfuerzos para rechazar cualquier modificación a este himno cruceño. Todas las instituciones debemos estar unidas para que esto se acabe, se acabe porque no tiene que seguir. Nosotros no vamos a permitir que este himno se cambie una letra del himno. ¡Gracias!